Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en la tarde de hoy a este tercer webinar que estamos generando en alianza entre la Universidad de La Salle y la Asociación Colombiana de Criaderos de Búfalos, dirigidos y titulado a través de un seminario, ¿Qué tan lejos queremos llegar con el búfalo? La tarde de hoy tenemos dos grandes conferencistas que abordarán unos temas muy importantes dentro de la cadena productiva de los búfalos. En primer lugar, pues tenemos una connotación y una presentación del ingeniero Javier Francisco Rey, él es docente investigador de la Universidad de La Salle y es miembro de la red iberoamericana de productos cárnicos saludables, el cual nos hará una presentación de generación de valor desde lo nutricional en productos cárnicos derivados de los búfalos. Y en segundo lugar, tenemos pues también la presentación de Luis Olmos, también egresado de la Universidad de La Salle, de administración agropecuaria, quien también está trabajando en este momento y nos informará y dará su presentación sobre oportunidades financieras en el sector búfalero. Entonces, para ustedes quisiera darles la bienvenida y la palabra a Alba Lucía Suárez, directora de Asobo. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, doctora Tatiana. Gracias al doctor Javier Rey y a nuestro conferencista también, que es el día de hoy. Nos acompaña el doctor Luis Olmos del Banco Agrario y también el doctor Javier Rey, que va a ser nuestro primer conferencista. Antes de dar comienzo a nuestra sesión, tengo que mencionarles el luto que nos acompaña al sector búfalero del mundo y de América, que es la partida de nuestro amigo Carlos Llano, un creador de búfalos, un líder invaluable de Argentina. En homenaje a él, esta muestra de que en su espíritu y su tenacidad, los búfaleros seguimos trabajando, seguimos adelante, continuando con su legado. Entonces, muchas gracias a ustedes. Quería compartir esto, también darle los agradecimientos a las entidades que nos apoyan y nos respaldan, como el Banco Agrario, como Finagro, como BECOL, como el ICA y el Ministerio de Agricultura. Sumado a la Universidad Lasalle, que gracias a esta alianza de todas estas instituciones y el propósito de sacar el búfalo adelante, podemos hacer realidad esta actividad y estas acciones para generar mayor conocimiento y que el movimiento búfalero se evolucione y tenga muchas más herramientas para continuar. Seguro que lo que vamos a escuchar el día de hoy de nuestros conferencistas va a ser muy fructíferos, pero que lo aprovechamos, muchos éxitos. Muchísimas gracias, Alba. Antes de darle la palabra al ingeniero Javier, quisiera invitarlos que durante la charla y todas las preguntas que ustedes tengan alrededor, sugerencias, observaciones y comentarios, lo pueden realizar a través del chat y las estaremos contestando al final de la presentación. Entonces, ingeniero Javier, bienvenido, muy buenas tardes y pues tiene toda la palabra para nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a este seminario, bienvenidos a esta charla, que pues lo que tenemos es darle una mirada al búfalo, pero una mirada desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del aprovechamiento industrial como tal. Bueno, pues la charla tiene como título de aprovechamiento de la carne de búfalo para el desarrollo de productos cárnicos más saludables. Y digamos que está enmarcada ya en las experiencias que hemos venido trabajando en la Universidad de la Salle en compañía de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalo y proyectos que hemos venido desarrollando en el área técnica, específicamente aprovechando esa materia prima tan, digámoslo así, bien estructurada a nivel tecnológico y nutricional para su aprovechamiento para su aprovechamiento para su aprovechamiento para su aprovechamiento del desarrollo de productos cárnicos. Pero desde la Universidad de la Salle le quisimos dar una mirada o un valor agregado y es que, pues, conociendo las ventajas del búfalo, pues lo mejor era aprovecharla en esas ventajas a nivel nutricional y no hacer cualquier producto cárnico, sino hacer productos cárnicos que tuvieran una tendencia muchísimo más saludable. Digamos que ese ha sido el enfoque del aprovechamiento de la carne de búfalo en las investigaciones que hemos trabajado. Pero bueno, digamos, desde el punto de vista técnico y tecnológico, es búfalo. Porque desde el punto de vista del sector primario, yo creo que aquí hay muchas personas que trabajan con el búfalo, estamos en la asociación de criadores y sabemos qué es el búfalo, sabemos qué es el búfalo y sabemos cuáles son las ventajas en ese sector primario para poder desarrollar o poder sacar adelante una especie de también cosa como estas. Pero desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico, que es el búfalo. Y yo diría que el búfalo es una oportunidad. ¿Es una oportunidad de qué? Es una oportunidad de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque, pues, para todos nosotros que estamos metidos en el cuento del búfalo, sabemos qué características tiene. ¿Qué características, sobre todo nutricionales, qué características en salud puede llegar a brindar a los consumidores? Y es una oportunidad para poder sacarle provecho a esas características y poder generar productos de altísima calidad. Y no solo de altísima calidad, sino que tengan esa tendencia que hoy por hoy buscan los consumidores. Y es ese bienestar en tener más productos más saludables que le brinden algo más a los consumidores. Y esa oportunidad la tenemos clara aprovechando. Así de sencillo. Empujando el desarrollo agroindustrial con esta materia prima, que puede llegar a ser muy importante, sobre todo para la industria táctica. Y, pues, aquí digamos que es una oportunidad para las empresas productoras y para los consumidores. Sobre todo para estos últimos, que son los que realmente salen beneficiados con este tipo de productos que tienen una tendencia más saludable. Entonces, por esa razón, digamos que yo desde mi punto de vista lo considero una oportunidad. Una oportunidad. Pero una oportunidad que está haciendo poco provecho. Realmente no le hemos sacado el provecho que necesita o el provecho que tiene. Y como lo vamos a venir hablando en nuestra charla, tiene unas características, sobre todo tecnológicas, que pueden llegar a ser muy ventajosas en la industria. Y, sobre todo, muy ventajosas para el consumidor a nivel nutricional. Y que hoy por hoy todavía está siendo poco aprovechado. ¿Estamos en buena ruta? ¿Estamos en buen camino? Sí. Porque de la mano de los gremios, como la asociación colombiana de criadores de búfalo, pues, podemos llegar a brindarle estas características a los consumidores, estos productos con estas características. Pero hoy por hoy, digamos que estamos en ese camino. Pero, bueno, ¿qué ventajas tiene la carne de búfalo? Conocemos las ventajas del sector temario. Incluso las hemos venido charlando en oportunidades anteriores, con las dos sesiones que tuvimos anteriormente. Y hablamos que el búfalo es una especie un poco más amigable a nivel económico. Es un poco más amigable también a nivel económico. O sea, criarlo, digamos que el costo de beneficio puede llegar a ser mayor. Pero, bueno, eso yo lo dejo a los expertos en el sector primario. Y en el sector tecnológico, bueno, ¿qué ventajas tiene? Y yo diría que las primeras son las nutricionales. Es una carne que tiene una cantidad de proteína muchísimo más elevada. Y una cantidad de proteína, acuerden, bueno, es que la proteína de origen animal es más biodisponible. Entonces, ponemos más disponibilidad de proteína para absorber nuestro cuerpo como consumidores. Tiene menor contenido de grasa. Es súper importante a nivel nutricional porque estamos hablando de menor contenido de grasas saturadas. Y por esa, digamos, disminución en la carne, en el contenido de grasa, es que otros macronutrientes como la proteína, están en su cantidad. Y en los estudios que hemos realizado en la universidad, también nos hemos dado cuenta que es muy ventajoso a nivel de minerales. Sobre todo que en comparativo con otras carnes que tienen, o carnes rojas, pues puede llegar a tener un contenido de minerales muchísimo. Y cuando hablamos muchísimo más alto es que en comparativo con otras especies puede llegar a tener incluso 5 o 10% de contenido de hierro en comparación, más alto que en comparación con otras especies. Y a nivel tecnológico, pues esto también es una ventaja muy interesante. Porque a medida que hay más proteína, hay una mayor cantidad de una materia prima para aprovechar en la funcionalidad, para aprovechar en la industria cárnica. Es más funcional. Tiene una capacidad de retención de agua más alta que otras especies bovinas. Y a su vez esto hace que tenga muchísimo mayor rendimiento en la industria. La capacidad emulsionante que tiene esta proteína es de altísimo valor. Y esto lo hace una materia prima supremamente eficaz para el desarrollo de productos cárnica. Y, pues, mirando estas ventajas, para nadie es un secreto que puede llegar a ser una alternativa muy real, muy ecuánica, para la industria alimentaria, específicamente hablando para la industria cárnica. Y no digamos mentiras que también es para la industria gastronómica una materia prima que puede llegar a ser invalor. Como lo dije, está siendo un poco aprovechado y que tiene todas las ventajas para sacarle muchísimo más provecho. Sí, y esta es la idea de estos encuentros que tenemos, estas sesiones que tenemos de mirar esas ventajas competitivas del mundo y poderle sacar provecho a futuro y poder aprovechar muchísimo más, pues, las características que tiene esta cara. Y, bueno, ¿por qué le quisimos dar el enfoque, digamos, le saludamos? Bueno, como les dije, digamos que hacer productos cárnicos a partir de carne de búfalo y de altísima calidad es un reto y es un reto interesante y podemos llegar a cumplir las expectativas incluso de los consumidores y demás. Sin embargo, desde la universidad queríamos darle ese plus, darle un poquito más de valor agregado y pensamos en sacar productos cárnicos más saludables. ¿Y por qué esto? Porque digamos que para nadie es un secreto, solo basta hacer un barrido de información por internet para darnos cuenta de la estigmatización que tiene la industria alimentaria hoy en el mundo. A veces uno ya sabe ni qué comer, porque si tú no me pongo, es que ver por internet, todo es malo, todo es malo. Entonces, la industria alimentaria en los últimos años ha sido asociada a una serie de enfermedades que, pues, no podemos decir mentiras tampoco, que en parte tienen la culpa a cierto tipo de productos que son poco saludables, que son desarrollados con intenciones más económicas que, digamos, nutricionales o saludables y demás, pero no pasa de ser una estigmatización. Los alimentos hoy por hoy están asociados con la obesidad. Están asociados con enfermedades como la hipertensión, como la diabetes tipo 2, como enfermedades cardiovasculares, entre otras. Sin embargo, digamos, el reto de nosotros como ingenieros de alimentos, el reto de nosotros como Universidad de la Salle, esa desestigmatización, es decirle a los consumidores, ojo, no todo es malo. Y además hay una frase que tenemos en cuenta en la universidad, mucho más o menos, todo en exceso es malo. Por muy orgánico, por muy natural que sea, si es en exceso, esa vaina te va a hacer tanto. Es regular el consumo y poderle brindar a partir de ejercicios académicos, y en nuestra universidad, en nuestro programa de ingeniería de alimentos, estamos, digamos que formando a los chicos en ese sentido de poderle brindar ese valor agregado, ese valor saludable a los productos que desarrolle. Sin embargo, pues, la industria sigue siendo estigmatizada, y la industria cárnica es una de las más estigmatizadas que tenemos. Está asociada con la obesidad, porque los productos cárnicos están llenados de grasas saturadas, que el colesterol, entre otras cosas, entonces se asocia mucho a todo lo que es la obesidad. Se asocia mucho a la hipertensión, por ese exceso de sal, exceso de sodio que pueden llegar a tener los productos cárnicos, digamos que se asocia al cáncer, y lo oímos hace poco cuando la Organización Mundial de la Sabud, digamos que un ejercicio trató de, digamos, poner a los productos cárnicos como pertenece cáncer. Esto va asociado a las grasas saturadas y a los adictivos, y digamos que también está asociado a enfermedades cardiovasculares. Digamos que, en cierto modo es cierto, o sea, el exceso del consumo de productos cárnicos puede llevar a una de estas enfermedades. Sin embargo, desde la industria, desde los centros de investigación, desde la academia, desde hace ya al menos unos 20 años, de atrás hacia adelante, hemos venido luchando porque la industria cárnica tenga otra enfermedad. Porque la industria cárnica, digamos, tenga la oportunidad de ser mirada por los consumidores como una industria en la que también se pueden desarrollar productos cárnicos de excelente calidad y saludables. Por esa razón, digamos que, de los ejercicios que hemos hecho en la universidad, en el desarrollo de productos cárnicos saludables, pues estamos metidos en la red iberoamericana. Y digamos que es una red de más de 27 investigadores a nivel internacional, a nivel iberoamericano, que luchan por el mismo objetivo en alianza con la industria, en alianza con la academia, con los centros de investigación, en sacar productos cárnicos saludables. Y demostrar a los consumidores, demostrar a la industria que sí se puede. Y se puede hacer productos cárnicos de excelente calidad con tendencias saludables. Pero bueno, de todas maneras, la relación que tenemos los humanos con los productos cárnicos viene de ahora. La carne hace parte esencial de la dieta de los seres humanos, hace más de 1.8 millones de dólares. Desde que éramos carroñeros, asadores, hasta hoy por hoy. Y donde tuvo, digamos, su incorporación en la dieta humana como desarrollo, como producto cárnico, fue gracias a las grandes, y se puede decir, a los grandes imperios, en los egipcios romanos. Y en la época medieval europea, donde se, digamos, extendió el consumo de los productos cárnicos. Hoy por hoy, no podemos negar, es una de las fuentes de proteína más económicas que podemos encontrar, en la cual el consumo per cápita es alrededor de los 50 kilogramos. Sin embargo, en Colombia tenemos un consumo per cápita todavía muy bajito, tenemos alrededor de 4 kilogramos per cápita. Algunas estadísticas hablan de un poco más, algunas un poco menos, pero estamos alrededor de eso. Y para NevisunSecretor puede llegar a ser un producto, digamos, destinado a consumidores que podemos conseguir proteína a bajo costo. Y puede llegar a ser una opción para la consumidora. Sin embargo, tenemos que brindarle a los consumidores esa característica, que no solo consuman un producto cárnico de altísima calidad, sino que tenga esas características, esas tendencias saludables. Pero bueno, ¿cómo yo hago para hacer productos cárnicos saludables? Pues hay diferentes tipos de estrategias. Una, la incorporación de componentes pectivos, algunos antioxidantes, incluso pectivos bioactivos, entre otros. Reducción de sal, o lo que diría reducción de sodio en los productos cárnicos. Reducción o sustitución de las grasas saturadas que se desarrollan en las formulaciones. O el aumento de la biodisponibilidad de ciertos nutrientes, que lo podemos hacer incluso desde el sector primario con una buena alimentación, con unos hábitos alimentarios de las especies como el búfalo, vamos enfocadas a esto. O reducción de aditivos, como en el caso de los productos cárnicos, podría ser la reducción o eliminación de los nitritos de las fórmulas cárnicas. Y hay una cosa interesante, que lo que hemos hecho en la universidad ha demostrado que el búfalo es transversal a todas estas. O sea, podría combinarse perfectamente con cualquiera de estas estrategias y con una altísima aceptabilidad por parte de los nutrientes. ¿Qué ventajas tecnológicas puede tener el búfalo? Más funcionalidad a partir de la proteína, un incremento en la capacidad de retención de agua y la capacidad de la proteína de la proteína. Esto hace que el búfalo sea tecnológicamente más activo y pueda tener muchísimo más de rendimiento en la elaboración de productos cárnicos. En cuanto a las grasas, pues tiene un menor contenido de grasa saturada. Yo simplemente ya incorporando el búfalo en una fórmula cárnica puedo bajar los niveles de grasa saturada del producto. Y además, hablando de carnes rojas, puede llegar a ser una de las especies que más ácidos, grasos esenciales, puede llegar a tener por kilogramos. Y otros componentes, pues, como los, el hierro, puede llegar a ser un papel o jugar un papel determinante en fórmulas cárnicas como lo vamos a ver en algunos ejemplos que hemos trabajado. O incluso el aprovechamiento de compuestos reactivos como estos ácidos reactivos que tienen las proteínas o la proteína de la carne de búfalo que están viniendo, siendo estudiados gracias a su característica, sobre todo, inmunomoduladoras. O sea, que ventajas competitivas siguen. Pero bueno, ¿qué hemos hecho nosotros desde la academia, específicamente de la Universidad de la Salle, qué investigaciones hemos desarrollado? Ahí, digamos que desde hace unos ocho o diez años que venimos trabajando con la carne de búfalo, empezamos con una investigación bastante interesante y es que una de las características del búfalo puede llegar a ser el componente de la dureza. El componente de la dureza se da gracias también a esa disminución de grasa que puede llegar a tener el búfalo, pero dicen y no lo podemos negar que es una carne un poco más dura que otro tipo de carnes. Sin embargo, desde la Universidad de la Salle desarrollamos una estrategia, una investigación en la cual tomamos cortes de segunda y de tercera del búfalo y les aplicamos un proceso de tenderización sencillo a través de un tenderizador que es un equipo que se utiliza en la industria cárnica para que físicamente pueda obtener una terneza en el búfalo. Digamos que encontramos fácilmente con una sola experiencia de terneza en cortes de segunda y de tercera puede llegar a disminuir la dureza de la carne hasta en un 75%. Esta investigación fue digamos expuesta en el Congreso Mundial de Búfalos de Traylandia en el 2013 y ahí pues expusimos todas las condiciones en las que fue evaluada la carne de búfalo y pues las conclusiones a las que llegamos de ese disminución de la dureza en la carne de búfalo. Y solo por tener en cuenta que el tenderizador es uno de los equipos que menos cuesta en el búfalo. O sea, es un equipo realmente muy sencillo, bajo costo y que puede llegar a mejorar las condiciones o la calidad sobre todo en dureza de la carne en el búfalo. Cuando empezamos a jugar con la carne y el desarrollo de productos cárnicos hicimos, una de las primeras cosas que hicimos ver fue esa sinergia con la grasa. ¿Y la sinergia con la grasa en qué sentido? Pues en el desarrollo de un producto cárnico. En este caso hicimos hamburguesas y salchichas a partir de carne en el búfalo. Pero dijimos, los investigadores que estuvimos al frente de esta investigación, pues venga, si yo quiero disminuir la grasa de un producto cárnico y ya tengo la materia prima ideal que me juega ese papel fundamental en la fórmula como es el búfalo, pues digamos que colocarle una grasa saturada con una grasa de cerdo para poder hacer la emulsión o desarrollar el producto, pues era muy coherente. Entonces empezamos a ver esa sinergia de la carne de búfalo con grasas insaturadas. Específicamente probamos grasas de canola o digamos mezclas de grasas pero con alto contenido de canola, con alto contenido de soya, con alto contenido de girasol. Y nos dimos cuenta que había una sinergia muy interesante entre la carne y las grasas insaturadas a partir de aceite de soya o de la soya. Aquí, ¿qué pudimos comprobar que esa capacidad emulsionante que estamos hablando de la carne de búfalo es realmente o tecnológicamente hablando es muy buena? Pudimos desarrollar emulsiones de altísima estabilidad y con mezclas de grasas insaturadas como eso. Encontrando que fórmulas tanto en salchitas como en hamburguesas que llegaran a tener un 10% de incorporación de aceite de soya pueden llegar a tener una sinergia digamos tecnológicamente hablando muy buena y desarrollar productos cárnicos tipo hamburguesa tipo salchicha fueran de una características tecnológicas altas hablo de dureza hablo de rendimientos hablo de capacidad de retención de agua por cocción entre otras pero con una característica especial y es que sensorialmente eran aceptadas los consumidores digamos que en comparativo con un producto que se desarrolle a partir de carne de red perdón de cerdo y grasa de cerdo y demás pues digamos que sensorialmente tiene una desventaja en esas características de sabor pero sin embargo en el comparativo sensorial que hicimos no significa que fuera rechazado a los consumidores les gustaban muchísimo los productos que se desarrollaban allí fue una de las investigaciones que presentamos en el Congreso Mundial de Búfano en Argentina en el 2010 y pues llamó bastante la atención de los asistentes al seminario sin embargo no nos quedamos ahí y empezamos a desarrollar otro tipo de productos teníamos la sinergia del búfano con las grasas insaturadas para el desarrollo de un producto cárnico saludable pero no nos queríamos ahí incorporarle muchísimo más incorporarle dositas para mirar a ver qué características podría tener si le incorporábamos un elemento común ¿por qué hierro? pues porque básicamente y para nadie es un secreto y la insignia lo ha dicho el hierro es uno de los componentes de más déficit en la dieta de los colombianos uno de cada cuatro niños uno de cada ocho adultos tiene deficiencia de hierro entonces quisimos mirar y aprovechar esas ventajas que tienen como la carne en el hierro la carne de búfalo e incorporarle hierro pero no cualquier hierro estábamos pensando hicimos un análisis muy exhaustivo y quisimos trabajar con hierro hémico porque para los que saben de esto el hierro hémico es un poquito más funcional tiene mayor biodisponibilidad incluso en investigaciones que han hecho a nivel nutricional así se absorbe más tres veces hierro hémico ese proveniente de la sangre que un hierro de fortificación un fato ferroso entre otros entonces a esas fórmulas que ya habíamos determinado con las grasas insaturadas con esa carne de búfalo le quisimos incorporar hierro quisimos incorporarle hemoglobina y jugamos con después de varios intentos y muchas fórmulas y una investigación bastante exhaustiva identificamos que la porción ideal para colocar en la fórmula eran 200 miligramos por kilogramo de fórmula final de hemoglobina esto que nos da nos da que al final una porción de dos salchichas una porcióncita de 50 gramos de este producto cárnico tipo salchicha que hicimos en esta investigación puede llegar a cubrir los reterimientos de hierro en adultos en Colombia hasta en un 60% ya que es un producto que según la NTC 333 que en Colombia habla sobre todos los productos fortificados y demás es un producto muy fortificado de los que se puede llevar a ejercicios de mejoramiento de la calidad de hierro en la dieta de los colombianos y con una estabilidad muy buena porque cuál es el problema cuando nosotros incorporamos hierro en una fórmula es la oxidación y aquí demostramos que esta porción de hemoglobina que agregábamos junto con la carne búfalo junto con las grasas saturadas a un producto cárnico que digamos nos faltaría en los estudios nutricionales pero podríamos decir que es altamente funcional también nos fuimos un poquito más allá y quisimos comparar el búfalo en sus características en el desarrollo de producto con un producto tan ventajoso a nivel nutricional como la carnera hicimos unos productos cárnicos en este caso emulsionados también comparamos tecnológico y nutricionalmente como quedaba una salchicha con ternera como quedaba una salchicha con búfalo exactamente en la misma formulación simplemente cambiando las carnes que encontramos de interesante oiga que hay un incremento de proteína bastante en comparativo bastante más alto en los productos elaborados con carne búfalo que llegaba a ser hasta el 20% más de proteína versus la y y en las grasas pues no hay diferencias significativas o sea no había una diferencia tan fuerte en las grasas o en el contenido de grasa final de los productos cárnicos sin embargo gracias a ese incremento de proteína pues las fórmulas cárnicas elaboradas demostraron tener mucho más rendimiento entonces es un producto que puede generar mayor rendimiento incluso cuando utilizo una carne nutricionalmente hablando competitiva la del búfalo con la de ternera y digamos que más hemos trabajado trabajamos el diseño de productos bajos en grasa con la adición de hierro pero ahora bajos en sodio como hicimos o la estrategia para bajar de sodio cuál fue la estrategia para digamos distribución de sal fue básicamente utilizar otro tipo de sal no utilizamos cloruro de sodio utilizamos cloruro de potasio digamos que hay una cosa interesante que encontramos la incorporación de cloruro de potasio hace que sea un poquito más funcional la proteína igual disminución de grasas saturadas incluso hasta un 80% un aumento en contenido de hierro que puede llegar a cubrir los requerimientos diarios por porción de 60% pero la cosa interesante fue que encontramos un 80% menos de sodio en las fórmulas que trabajamos y esto es interesante porque ahí sí ya digamos que fue la cereza del pastel porque pudimos estabilizar una fórmula a partir de carne o búfano que tuviera menos grasa que tuviera más hierro y que tuviera menos sodio en cualquier otra que se puede encontrar en el mundo y esto pues digamos fue el complemento para cerrar y decir tenemos una materia que puede llegar a ser sinérgica para muchas estrategias a nivel de alimentación para poder sacar alimentos funcionales y por último una investigación que desde mi punto de vista fue bastante innovadora que bueno no la quisimos ver tanto del área nutricional sino más bien del área tecnológica fue cómo es el comportamiento de la carne en la producción de productos cárnicos madurados o sea coger unas piezas en este caso de primera del búfano y madurarlas y mirar cómo es el comportamiento de la carne en el desarrollo de productos cárnicos madurados hicimos una maduración tradicional versus una maduración con cultivos starter o sea con cultivos digamos iniciadores que yo le puedo colocar la carne y digamos que unas condiciones de maduración muy similares a las del jamón serrano obviamente pues el comparativo de nosotros fue el jamón serrano nos quisimos ir a comparar con él obviamente el jamón serrano es otra especie tiene otras características ya sabíamos eso desde el principio pero queríamos ver qué tan lejos estábamos o qué tan cerca en el desarrollo de un producto cárnico madurado para carne de búfano ¿qué encontramos? que aunque en comparativo el jamón serrano puede llegar a ser sensorialmente más aceptado la aceptación sensorial fue única de ese producto y la gente cuando nos preguntaba de qué era el producto y les decíamos que era de búfalo pues quedaba como aterrado como wow ¿tacaron esta calidad de producto a partir de carne de búfalo? sí no se tomaba de carne de búfalo una característica interesante fue que tiene mayor firmeza que la carne del jamón serrano y que tiene mayor contenido de proteína y obviamente menos contenido de grasa que el jamón serrano sin embargo pues obviamente nos falta digamos mejorar un poco más ya ir un poco más en la optimización de ese proceso de maduración para poder generar una mayor calidad en el desarrollo de productos cárnicos madurados a partir de carne de búfalo pero se hizo la experiencia y la experiencia fue exitosa llamémoslo así futuras investigaciones pues tenemos varias tenemos en este momento digamos la incorporación del componente prebiótico ya tenemos una fórmula digamos estandarizada en la cual ya tenemos la carne de búfalo lista tenemos el contenido de grasa insaturada tenemos hierro tenemos menos contenido de sodio pero ahora sería muy interesante agregarle algo de fibra algo de fibra allí y poder generar cómo es la sinergia con estos premios y poder digamos estabilizar la fórmula y poder generar un producto que incluso aparte de todo lo que ya les dije pueda tener una activación prebiótica en el organismo y obviamente la incorporación de algunos microorganismos probióticos en estos madurados que estamos desarrollando o que estamos pensando desarrollar nos falta el escalamiento industrial sí hemos venido de la mano con algunos creadores para esto también es este evento para que los que quieran pues pensar en el desarrollo de sus productos cargos de búfalo podamos hacer estos escalamientos industriales pues para que tengan beneficio no solo la industria sino los consumidores y obviamente nos falta más enfoque sensorial sí o sea nos podemos negar que podemos mejorar sensorialmente nuestro producto que podemos darle un enfoque un análisis sensorial muchísimo mayor y unas investigaciones que puedan llegar a tener un mayor enfoque sensorial y obviamente sin olvidar nuestro enfoque nuestro enfoque saludable o sea allí está el búfalo y aprovecharlo en esto en el desarrollo de productos saludables en el desarrollo de productos cargos que puedan darle ventaja saludables a los consumidores para eso es el búfalo o digamos que tiene esas características y como consideraciones finales hay que aprovechar mucho más el búfalo o sea no solo en la carne en la leche es que tiene unas características no solo nutricionales saludables tecnológicas que lo hacen único tenemos que generar ese empuje industrial ganar muchísimo más espacio en el mundo y para eso cuenten con nosotros las alianzas academia empresa digamos que son las alianzas que pueden llegar a generar mejor resultado en el mundo que pueden llegar a ser de mayor impacto y esto nos lo han demostrado los países industrializados ellos juegan con la academia en el desarrollo de esos productos y que tenemos que jugar mucho con las estrategias de mercado no nos podemos quedar en lo tecnológico no nos podemos quedar en lo saludable sino a esto hay que sacarle provecho y hacer cacarear lo que hacemos porque nos estamos quedando cortos y esto hay que mostrarlo y hay que mostrarlo de común y no pues muchísimas gracias por su atención y quedaré atento a cualquier preguntita que tengan en el chat o que tengan allí muchísimas gracias muchísimas gracias ingeniero Javier al momento no tenemos preguntas en el chat ah mentira ya ha llegado una pregunta la pregunta dice ¿por qué le llaman cortes de segundas o terceras? ¿en qué se basan para esa clasificación? ¿esa clasificación es internacional? ¿es internacional? bueno en parte es una clasificación digamos en algo internacional yo lo llamo así o lo clasificamos así fue por la dureza que tiene por la dureza en la cocción en el momento en que el consumidor lo valga la redundancia lo consume hay unas carnes que son muchísimas duras colagenadas y demás pueden llamarse así y unas carnes que son un poco más suaves entonces digamos que para la investigación trabajamos así cortes de primera un ejemplo puede llegar a ser un solomillo o una tercera como puede llegar a ser en la investigación lo tomamos ejemplo del murillo que otros entonces trabajamos con estas que tenían muchísimo más dureza que los primeros y digamos que en la estructura de la investigación lo hicimos así para poder separar digamos la investigación y poder causar efecto en los cortes mejorar su condición de dureza muchísimas muchísimas gracias otra pregunta ¿cree usted que el consumo de carne roja es la causante del impacto ambiental negativo y cuál sería la consecuencia para la humanidad dejarla de consumir? bueno es una pregunta bastante bioética desde mi punto de vista el impacto ambiental es un una serie de factores o sea no necesariamente es uno solo y todos tenemos nuestro grano de arena en el impacto ambiental desde el momento en que estoy encendiendo mi carro para salir al trabajo ahí la estoy causando un impacto ambiental fuerte hay que echarle la culpa a un solo factor como el consumo de carne roja desde el punto de vista profesional pues no es coherente es cómo cambiamos nuestros hábitos de vida pero a nivel general y que si puede causar un impacto en la dieta sí las carnes rojas tienen cierto tipo de características únicas cierto tipo de componentes hablando a nivel nutricional únicos y especiales como por ejemplo los aminoácidos esenciales tres aminoácidos esenciales tienen efecto directo en todo lo que es el desarrollo cerebral y incluso ya hay investigaciones que han asociado enfermedades como alzar mi Parkinson con el consumo de carne roja y una vitamina como la B12 tú solo la consigues a nivel de alimentos de origen animal entonces digamos que no es suprimir de la dieta sino diría yo que es un buen balance de la dieta para poder llevar a cabo unas características nutricionales que me brinden bien a mí como consumidor otra pregunta que tenemos es posible que el tiempo óptimo de maduración de algunas piezas del búfalo se logre más rápido que en el vacuno bueno digamos que eso juegan también una serie de factores no específicamente la carne la carne tiene ciertas características físico-químicas que pueden llegar a ser ventajosas en este proceso de maduración sí pero sin embargo yo tengo que mirar desde mi proceso de maduración que estoy yo dando a cabo en mi empresa bueno y cuáles son esas condiciones que pueden generar esas características que yo quiero de maduración me refiero cuánto tiempo de digamos en maduración qué temperaturas de maduración voy a manejar qué velocidad de aire voy a manejar en el espacio yo siempre digo a los que trabajan en maduración de carne sí partamos de la experiencia de otras investigaciones de la experiencia a otras industrias pero al final de cuentas tú quieres generar un producto que sea tuyo propio con las características tuyas y para eso pues tú vas a generar esos factores como la temperatura como la velocidad de aire como el tiempo en las características que yo quiero de la carne entonces digamos que sí afectan pero al final de cuentas el proceso también juega un papel fundamental en el desarrollo de este proceso de maduración muchísimas gracias otra pregunta ¿existe una clasificación internacional del tipo de carne según su terneza? según su terneza no se han desarrollado ejercicios digamos a partir de la utilización de equipos de textura que tenemos en el programa que utilizamos para esa investigación pero una clasificación internacional no porque digamos que clasificarlo internacionalmente es un poco complicado ¿por qué? porque un simple hecho la alimentación que tiene un bófalo acá en Colombia es muy diferente a la que tiene en Asia entonces ese tipo de cambio de alimentación puede hacer que cambie las características del músculo en el animal y puede hacer que cambie la terneza lo que yo puedo hacer es estandarizar a partir de un ejercicio entre el sector primario y el sector de transformación donde participamos nosotros como ingenieros para poder estandarizar cuál es la terneza que quiere un consumidor y a partir de esa terneza bueno y qué ejercicio de alimentación necesita qué crianza necesita para generar esa terneza que quiere tu consumidor y nosotros como ingenieros somos los que estandarizamos esos procesos para poder determinar digamos en investigación a partir de equipos como el de textura o poder cuantificar esa terneza gracias de acuerdo con los estudios mencionados por usted cree que el búfalo reemplazará el vacuno y si es así es posible que esto ocurra en cuántos años bueno desde mi punto de vista reemplazarlo y tampoco queremos eso tampoco realmente el objetivo de estos seminarios es que vamos a acabar con otro tipo de especie el objetivo de esto es ver que hay otras alternativas que hay otras alternativas que pueden llegar a ser un poco más saludables pueden llegar a ser tecnológicamente más activas o más mejor aprovechables que el móvil pues sí pero reemplazarlo no yo creo que eso es muy difícil lo que buscamos es un espacio ahí en los hogares espacios los consumidores que pueda tener esta cadena de uso y que podamos decir que estamos en sinergia con otras especies sin deteriorar o sin acabar con otras perfecto bueno pues con esto cerramos la ronda de preguntas muchísimas gracias ingeniero Javier por su participación igual las preguntas que se sigan desarrollando las podremos responder a través de sus correos electrónicos muchísimas gracias o las podemos responder al final de la segunda sesión entonces damos la bienvenida a Luis Olmos para que nos haga su presentación de parte del banco agrario estamos organizando todos como están es un placer para mí especialmente estar en este la asociación la doctora Alba por esa invitación a la universidad de la me están escuchando por favor si Luis escucha algo cortado pero ya se va solucionando conforme pasa la presentación atención ganaderos de Colombia a partir del 9 de noviembre y hasta el 23 de diciembre se desarrollará el segundo ciclo de vacunación del 2020 contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina para inmunizar a los bovinos y bufalinos contra estas enfermedades de control oficial mantener la protección del ato ganadero del país es una responsabilidad de todos trabajamos juntos por el campo bueno muy buenas tardes a todos como están muy buenas tardes Luis muchas gracias entonces ya con la invitación del video que nos acaban de compartir pues ya podemos iniciar contigo la presentación te escuchamos perfectamente bueno espero estén viendo mi pantalla les agradezco nuevamente a todos su participación al final esperamos las preguntas y lo que queremos hacer rápidamente en esta tarde de hoy es poderles mostrar de cara a la financiación para el sector bufalino las oportunidades que tenemos de manera integral no solamente el tema de crédito sino también el tema de la hora yo les quiero contar que el banco agrario ha venido extendiendo sus canales de atención principalmente pues los presenciales los canales presenciales y para eso tenemos dispuestos pues toda nuestra red comercial de oficinas ¿cierto? y más importante aún nuestra fuerza especial del banco que se denomina asesores agropecuarios o más bien asesores asagro en los cuales podemos originar crédito de una manera más oportuna mucho más precisa y con el conocimiento del cliente que es la columna de vertebral a donde se quiere llegar este canal es un canal que nuestro presidente lo ha extendido ha querido ampliar el canal comercial a través a través de los asesores asagro y lógicamente para el sector bufalino es muy importante supremamente importante porque estamos trabajando de la mano con el gremio para poder entender cuáles son sus necesidades y a partir de esto también entender a dónde queremos apuntarle no solamente en crédito sino también en todos los ambientes que el banco agrario les puede ofertar también tenemos toda nuestra red de cajeros automáticos con responsables bancarios y tenemos nuestras redes no presenciales digamos así como nuestro banco agrario a través del app también tenemos el contacto del banco agrario telefónico nuestro call center la banca virtual y por último hay algo muy importante y que nos ha aportado mucho al tema de crédito que es nuestro botón solicita tu crédito eso es un botón que el banco ha utilizado en los diferentes digamos páginas web sobre todo en nuestros gremios asociados a la producción agrícola y pecuaria en donde el cliente o los productores asociados a esa actividad productiva pueden ingresar diligenciar la información y de una vez son contactados por el banco para orientarlos en la originación de crédito bueno en cuanto a la clasificación de los productos les quiero contar algo muy importante dentro del banco agrario tenemos digamos dos clasificaciones muy importantes una o tres más bien pequeños medianos y grandes productores y estas clasificaciones se definen básicamente con los activos que digamos que contiene o que tiene cada uno de estos grupos significativos para el tema de pequeño productor tenemos activos hasta 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes para mediano productor hasta 5 mil millones hasta 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes y el gran productor pues mayores a 5 mil millones de pesos ¿por qué es tan importante esto? porque de cara a esto podemos entender cuál va a ser el digamos la atención y también así mismo el portafolio que se les va a ofertar entendiendo su actividad productiva y entendiendo también el desarrollo de su proyecto productivo así mismo ustedes pueden aquí ver la tasa esta es una tasa que se está digamos que proyectando de acuerdo a lo que tenemos en el redescuento es decir la tasa que nos hacemos redescuento vía finagro cuando les hablo de finagro pues lógicamente esta tasa está subsidiada ¿cierto? porque es un digamos el banco de segundo piso finagro y así mismo darle alcance al ejercicio productivo que cada uno de ustedes quieren iniciar ¿listo? en cuanto a esta clasificación quiero que la tengan muy en cuenta porque partiendo de esto así mismo pues se definen los requisitos ¿cierto? y el alcance de la operación de crédito dependiendo si son montos con recursos propios o vía redescuento que son finales yo quiero decirles algo muy particular para todos y que es muy importante el banco agravio lógicamente hace operaciones de crédito bajo dos conceptos muy significativos uno redescuento que digamos que somos líderes en la colocación de crédito vía redescuento ¿cierto? y también con recursos propios es decir con la caja que tiene el banco coloca también recursos para apalancar proyectos productivos del sector y así mismo poder avanzar en el digamos en la atención a los diferentes clientes de los diferentes subsectores de la economía agrícola bueno ¿qué pasó acá? listo muy bien ¿qué financiamos en el banco agrario de Colombia? ¿cierto? en el banco agrario de Colombia financiamos todas las actividades productivas desde la actividad primaria hasta la exportación entonces quiero dejarles absolutamente claro que el banco no solamente atiende al pequeño mediano y gran productor en su actividad primaria sino también atiende a la transformación a la comercialización a digamos que otras actividades inmersas en esas actividades primarias y demás ustedes ahí lo pueden ver en mi slide ¿cierto? pero lo más importante acá es que nosotros hacemos un ejercicio totalmente integral es decir vemos toda la cadena productiva para así mismo entender cómo funciona esa cadena productiva y a partir de eso entender y desarrollar actividades comerciales que nos permitan llegar a los diferentes clientes ¿qué vamos a hacer acá? acá estamos trabajando muy fuertemente con el gremio para entender primero cómo es la producción entender a dónde podemos llegar pero también mirar cuáles son las perspectivas en cuanto a la transformación la comercialización y lógicamente la exportación quiere decir que nosotros que nosotros apoyamos cada una de estas actividades para la mejora y la mejora no solamente de la producción sino también de la productividad en este digamos en estos sectores ¿listo? dentro de esa oferta integral tenemos lógicamente los productos de captación que se refiere a soluciones de ahorro e inversión tenemos también los productos de colocación que son digamos las soluciones de crédito y para aquí para este segmento quiero contarles algo muy especial ¿listo? para aquí tenemos tanto el capital de trabajo como también el tema de inversión cuando hablo de capital de trabajo quiere decir el bolsillo la plata que debemos tener en el bolsillo para poder desarrollar una actividad productiva y cuando hablo de inversión ya quiere decir inversiones que se requieren para poder generar una actividad productiva ¿listo? como les decía anteriormente aquí tenemos dos líneas muy importantes a las cuales le podemos apuntar o impactar uno que son los recursos propios que es lo que el banco tiene dispuesto para colocar en condiciones favorables y la otra que son las líneas de redescuento que básicamente lo hacemos con Finagro para este sector lo hacemos vía Finagro en donde Finagro nos coloca digamos tiene un recurso en unas bolsas dependiendo digamos los sectores o las líneas especiales de crédito que estén dispuestas y así mismo empezar a desarrollar la actividad de operación de crédito y en cuanto al tema de captación tenemos ya cuenta de ahorro cuenta corriente y CDTs o inversiones en títulos valores bueno también tenemos algo muy importante que lo estamos trabajando muy fuertemente que son las tarjetas de crédito esta tarjeta de crédito hay una especial que el banco ha diseñado que nosotros hemos venido diseñando para la colocación en el sector y es la tarjeta de crédito agroinsumos ya más adelante quizás se las voy a se las voy a mencionar con sus particularidades y características y lógicamente tenemos el tema de los convenios ¿cierto? tenemos los convenios que desarrollamos dentro del banco convenios de recaudo o convenios de originación de crédito que es el que podemos desarrollar con todos los gremios asociados a la producción especialmente con este gremio ¿listo? ya mirando el tema de las actividades a financiar como les decían anteriormente aquí tenemos capital de trabajo ¿cierto? tenemos inversión y en estos dos podemos digamos que desmenuzar o desgranar varias cosas uno con recursos propios tenemos una línea que es muy importante que se llama inversión transformación y productividad que la denominamos ITP ¿cierto? tenemos otra que es de compra de cartera agropecuaria en donde podemos comprar esa cartera de otros bancos y las podemos comprar en condiciones favorables atendiendo el proyecto productivo la producción los ciclos productivos lógicamente pero también algo muy importante ¿cómo vamos a hacer la amortización de ese crédito y cómo van a hacer digamos el ejercicio de la tasa de interés? uno elemento muy importante como factor productivo que los vemos súper importante son es la compra de tierra también tenemos una línea especial para compra de tierra tenemos también productos especiales como son los productos de comercio exterior ¿cierto? también existe dentro del banco una línea muy importante que es para la certificación que para este sector es supremamente importante y por último tenemos los cupos rotativos ¿cierto? que esos cupos rotativos son los que nos permiten quizás mirar esos flujos de cajas futuros integrales y a partir de eso hacer ese ejercicio de colocación de ese tipo de crédito bueno bueno ya entrando un poco más en el ejercicio de la digamos de las líneas para capital de trabajo inversión y demás aquí les quiero presentar cuáles son esas condiciones que nos permiten dar el alcance a la operación de crédito en cuanto a capital de trabajo nosotros podemos atender operaciones hasta los 100 hasta el 100% de los costos directos con un plazo de hasta 3 años periodo de gracia aquí no aplica porque recuerden que el capital de trabajo es la caja que ustedes tienen aquí ¿cierto? la amortización de capital es al vencimiento el pago de interés es al vencimiento y lógicamente que la tasa de interés es vigente la vigente que está al momento del desembolso nosotros actuamos bajo la DTF más los puntos que necesariamente o que están tanto en recursos propios o cuando es en condiciones de recursos finagro o recursos propios están dispuestas esta capital de trabajo tenemos o por recursos propios o por línea finagro el tema de inversión transformación y productividad es una línea muy importante porque nos permite abarcar operaciones de crédito con maquinaria de equipo de ecuación de tierras infraestructuras y otro son operaciones que van hasta 20 años cierto que van hasta 20 años y tiene una particularidad acá negociamos la tasa es decir revisamos cómo está ese flujo de caja proyectado y a través de eso a través de ese ejercicio podemos tener digamos un alcance en la tasa de interés el otro es el cupo de crédito rotativo aplicado lógicamente para capital de trabajo está de acuerdo la condición de financiación va de acuerdo al flujo de caja con un plazo hasta 24 años perdón hasta 24 meses y digamos que la amortización va de acuerdo al flujo de caja y al igual que el pago de intereses es mensual trimestral o semestral vencida digamos que aquí tenemos dispuesto esta línea de crédito y como ustedes pueden ver aquí nos podemos apalancar en operaciones ya sea o de recursos propios o vía final es muy importante que la tengamos en cuenta porque aquí abarcamos digamos que varios sectores no solamente el bufalino sino los que están conexos a la producción bufalina que nos permiten digamos revisarlo y ampliar ese portafolio bueno está lenta la red un poco acá porque no me está avanzando la presentación listo les quería presentar esto muy importante muy importante porque creemos que de cara al sector podemos apalancar el crédito verde este crédito verde va básicamente para financiar proyectos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental a partir de acciones enmarcadas en el medio ambiente y la mitigación de la adaptación al cambio climático es muy importante digamos que este sector el tanto digamos que el bovino la ganadería siempre se ha hablado del impacto en el tema ambiental y por eso lo quisimos traer acá porque esto nos permite digamos que tener un alcance en la parte productiva y tenemos también de cara al recurso que el banco tiene dispuesto unas tasas especiales ahí ustedes las pueden ver que para el pequeño mediano hasta 20 millones y después de 20 millones el gran productor tiene unos beneficios en tasa está el subsidio está la eficiencia en los procesos de producción pero también acá les queremos presentar esta línea porque abarca lógicamente operaciones significativas o que impactan el tema de la parte productiva como son sistemas o el manejo del recurso hídrico la estructura para el almacenamiento de acopio de agua la protección perdón de rondas de río pero también todo el tema de energías renovables que es muy importante y que ahora está muy de moda entonces aquí se los quería presentar se los quería tener muy digamos en cuenta para este ejercicio productivo y que quizás ustedes lo pueden desarrollar también en sus proyectos productivos no solamente en la parte productiva primaria sino también en todos los segmentos que les comentaba anteriormente bueno en cuanto a líneas de crédito para el sector búfalo digamos de bufalino con redescuento tenemos vientres de ganadería doble propósito y bufalina vientres bovinos bufalinos comerciales para la leche ceba bovina y bufalina retención de vientres y por último pues tenemos animales de labor bueno para cada uno tenemos un plazo un periodo de gracia un pago de intereses y una amortización digamos que esas son las condiciones generales y para esto es muy importante entender cómo es la producción digamos de bufalina pero también entender cómo podemos desarrollar esos flujos de caja para por ejemplo para el caso de vientres de ganadería doble propósito y bufalina el plazo para medianos y grandes y pequeños para medianos y grandes perdón va de 8 hasta 10 años para pequeños de 10 años un periodo de gracia hasta 24 meses escuchen muy bien esto porque esto nos permite manejar muy bien esos flujos de caja proyectados un pago de intereses anual año a partir un año a partir a partir del segundo año semestral y para la amortización digamos en el año 1 anual a partir del segundo año semestral ahí ustedes lo pueden ver yo esta digamos esta presentación se las quiero también dejar disponible para que lo para que lo podamos disponer pero también les quiero comentar que de requerirse por parte de algunos de los de los participantes en este en este foro que requieran una información particular con muchísimo gusto más adelante les dejo mi número de teléfono y mi dirección de email para que podamos entender que se requiere en cuanto a vientres bovinos tenemos un plazo total desde 5 años hasta 8 años un periodo de gracia hasta 12 meses un pago de interés semestral o trimestral y una amortización semestral o trimestral bueno en cuanto al tema de SEBA tenemos hasta 24 meses un periodo de gracia hasta 12 meses un pago de interés semestral o anual y en cuanto a la amortización también se define como semestral o anual ahí está digamos el segmento por eso les coloqué inicialmente ese segmento o esa clasificación de pequeño mediano y gran y gran producto en cuanto a retención de vientres tenemos un plazo total hasta 5 años desde 5 hasta 6 años perdón para pequeños hasta 7 años el periodo de gracia va hasta 12 meses para medianos y grandes y hasta 36 meses para pequeños productores en cuanto al pago de interés semestral o trimestral para para qué para el tema de leche sí y para la amortización es semestral o trimestral dependiendo de ese tipo de productor también para animales de labor tenemos desde 5 hasta 6 años periodo de gracia hasta 12 meses y el pago de interés es abre trimestral semestral o anual así como así mismo como la amortización hay algo muy importante que les quería comentar en cuanto a las líneas de crédito con redescuentos vía final sobre todo las líneas especiales de crédito que nos permiten tener lógicamente un avance importante en el tema de acceso a crédito en condiciones favorables y aquí les quiero presentar la línea el campo avanza en donde las condiciones financieras son hasta el 80% de los costos directos de financia el plazo basta 3 años el periodo de gracia para capital de interés debe ser acorde con el ciclo productivo de la actividad productiva lógicamente y la amortización de capital va de acuerdo al flujo de caja trimestral o semestral el pago de intereses va a trimestral o semestral y escuchen bien para el pequeño productor va a DTF menos un punto y para el mediano y gran productor va al DTF bueno eso es muy importante que lo tengamos en cuenta es una línea que la tenemos vigente que la estamos trabajando en el banco agrario muy 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 digamos muy oportuna para el productor pero también hay otras líneas especiales de crédito que ustedes pueden ver ahí en la en la diapositiva tenemos a toda máquina hoy no tenemos digamos hoy no hay disponibles no tenemos recursos disponibles y también tenemos agricultura por contrato que tampoco están disponibles estas dos operaciones estas dos líneas nos permiten tener un alcance importantísimo sobre todo en la toda máquina que nos permite llegar a operaciones que desarrollen digamos o que requieran maquinaria para todos los segmentos de la producción o la productividad agropecuaria y así mismo el tema de agricultura por contrato que es muy importante para definir digamos que con el pequeño productor mediano y gran productor asegurar la venta de sus productos y a través de eso con el con el comprador hacer un contrato y así mismo hacer los descuentos a los que se requiera ahí tenemos las tasas de interés que quizás es lo que más llamamos la atención para pequeño productor en la toda máquina de TF más 5 para mediano de TF más 6 puntos y para el gran productor de TF más 7 ¿cierto? en cuanto a agricultura por contratos tenemos pequeño productor de TF menos 1 mediano y gran productor el DTF más DTF perdón bueno muy bien les quiero digamos que poner o llamar la atención en la primera que les comentaba en la línea especial de crédito en el campo avanza a quién va dirigido cuáles son sus requisitos qué actividades financiamos cuál es esa tasa como les decía ¿sí? y cuáles son las condiciones en lo que en lo que se debe incluir para acceder a esta línea va dirigido a la producción de alimentos en los diversos elabones de la cadena de valor como usted ya se lo mencioné para afectados como consecuencia del coronavirus y a COVID-19 y las afectaciones económicas de logística de transporte que estén se haya ocasionado y que requieran implementar los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio entre sus trabajadores ¿qué requisitos tienen? los recursos deben ser destinados exclusivamente a la financiación de gasto o inversiones generadas con posterioridad al 1 de agosto de 2020 acreditar la afectación lógicamente para pequeño mediano y gran productor el monto del subsidio basta 100 millones de pesos ¿cierto? digamos que y el monto máximo anual de crédito del subsidio será de 2.200 500 millones de pesos por beneficiario ¿qué actividades se financia? servicios de apoyo la siembra de cultivos de ciclo corto el sostenimiento de cultivos perennes la producción pecuaria la comercialización de producción agropecuaria la transformación de producción agropecuaria maquinaria infraestructura de ecuación de tierras y actividades complementarias a la producción agropecuaria como les mencionaba ya aquí están dispuestas las tasas de interés es una línea que está vigente en este momento y que lógicamente el productor presentó la disminución que el productor manifestar o mencionar que presentó la disminución de sus ingresos mayor al 20% las condiciones ahí están dispuestas y queremos que lo tengamos en cuenta muy bien en este ejercicio en cuanto a garantía ya les mencioné las condiciones las líneas ya les mencioné la tasa de interés ahora miremos la garantía es muy importante tener en cuenta en la garantía porque hoy el fondo agropecuario de garantía nos puede garantizar la operación de crédito y el fondo agropecuario respalda sus créditos que se registren bajo el programa LEG-EL la que les mencionaba anteriormente el campo no para con los siguientes beneficios hay un subsidio a la comisión porque lógicamente la comisión el fondo la cobra pero para este caso el pequeño y mediano productor tiene una comisión disminuida ¿cierto? en este ejercicio y tampoco pues van no se cobra el IVA en esta operación listo las coberturas muy importantes para pequeño 80 para mediano 60 y para el gran productor se cubre hasta el 50% de esa garantía ya teniendo esto les quiero mencionar también una una línea muy importante que es va a la par con la línea de la línea verde y se llaman los sistemas silvopastoriles ¿para dónde va esto? ¿qué es lo que se quiere? se quiere beneficiar a pequeños, medianos y grandes productores pero ¿quién puede acceder a esta línea? ¿cierto? lógicamente personas naturales o jurídicas que estén buscando mejorar su sistema productivo silvopastoril en donde mejora la alimentación para su ganado mejora la capacidad de carga mejora el aumento de ganancia de peso diario digamos que hay una hay quieren mirar el aumento en la producción y la calidad de su producción digamos que esos son los beneficios que les quiero comentar protegen los animales del estrés obtener mayor fertilidad y contribuir a conservar los recursos ¿qué vamos a financiar? la compra y siembra de especies de arbóreas cercas vivas cercas eléctricas distribución de agua o puntos de agua para los animales y también la asistencia técnica especializada bueno es una línea también muy importante que la venimos trabajando de cara a los productores bufalinos y también a los bovinos a los ganaderos y asimismo entender que esa actividad nos permite tener un alcance importante en el desarrollo comercial digamos con el barco como les decía también tenemos dispuesto en el banco la tarjeta de crédito agroinsumo ¿cierto? que es una tarjeta de crédito diseñada para pequeños y medianos productores es una tarjeta de crédito que no tiene cuota de manejo que su tasa de interés es DTF más 10 puntos es más o menos hoy si se entrega una tarjeta está al 13% efectivo anual es una tarjeta muy importante porque nos permite tener una amortización semestral es decir de acuerdo a los flujos de caja que ese productor tenga y pues lógicamente tampoco tiene digamos que avances en efectivo lo que se quiere es que el productor tenga esa tarjeta como insumo en el ejercicio de su actividad productiva para el capital de trabajo donde pueda comprar sus semillas sus fertilizantes su digamos todos esos insumos que requiere para la producción pecuaria o agropecuaria ¿cierto? es una tarjeta que ya la estamos trabajando y que vamos a sacar la marca compartida junto con los gremios en donde podamos ofertar la tarjeta y que tenga un alcance importantísimo al productor al pequeño productor porque esto le permite digamos que tener el efectivo inmediato para comprar esos insumos bueno en cuanto a productos de captación tenemos la cuenta de ahorros es muy importante también revisar el tema de captación porque pues allí podemos no solamente entender cómo viene nuestros clientes o nuestros productores teniendo un trabajo de desarrollo en el ahorro sino también mirar a equiparar cómo también viene trabajando el tema de crédito tenemos el tema de cuentas corrientes y como se lo contaba el CDT a través también de nuestros de nuestro portal web podemos hacer el tema de modo y cuenta que lo podemos digamos hacer a través del celular y digamos que es un producto que se amolda muy bien a los pequeños productores porque aquí pueden trabajar todo su tema de billetera electrónica bueno no me quiero detener quizás acá en todo el tema de cash management ¿cierto? en las soluciones de recaudo a quien va dirigido tenemos nuestro botón PSE nuestro digamos nuestro débito automático digamos para hacer todas las soluciones de pago a las entidades o el trámite a través de pagos electrónicos bueno el tema de moneda extranjera para comercio exterior y tesorería que es muy importante digamos atendiendo clientes que exportan e importan y aquí les quiero decir que el banco ha generado actividades complementarias para poder desarrollar productos que le impacten a todos estos digamos al importador y al exportador de manera muy rápida y concisa bueno en el tema de bancas seguros pues tenemos ya todo el seguro de vida digamos para para amparar todas las para amparar primero lógicamente la vida pero también las operaciones de crédito que se vienen trabajando a través de las operaciones de crédito por último como les comentaba tenemos nuestro portal de autorreferidos en donde el productor o el cliente que ingresa a la página web del gremio o digamoslo aquí de Aso Búfalos pues puede solicitar su crédito y de esa misma manera atender su requerimiento muy rápidamente ¿listo? por último también nuestros servicios bancarios completos las tarjetas débito nuestra digamos tenemos dispuesto todo el tema de nuestra red de oficina las remesas el recaudo de impuestos los depósitos judiciales el tema de bancas seguros los cheques de herencia cheques especiales referencias bancarias las transferencias el débito automático el botón PC como les mencionaba y básicamente es esa oferta integral que teníamos para hoy rápidamente digamos entregarles quiero contarles que nosotros venimos trabajando muy de la mano con los gremios y asimismo desarrollar productos que estén muy bien amoldados en este sentido y así lógicamente entender cómo es esa producción y desarrollar productos que nos permitan equiparar o tener alcance a lo que se requiere es eso por ahora muchísimas gracias por su atención por digamos por estar partícipes en esta reunión y bueno no quedo más sino que agradecerles a todos ustedes muy buenas tardes quedo atenta a si tenemos alguna pregunta para nuestro ponente en la tarde de hoy igual nos decías que nos compartirías tu correo electrónico sí señora sí correcto para que puedan hacer un contacto directo contigo las personas que estén interesadas sí correcto yo les voy a dejar mi número de teléfono mi número de teléfono es el 321 240 19 11 y mi número mi dirección de email es luis.olmos arroba bancoagrario punto gov punto com me lo repites y lo comparto acá en el chat a todos por favor luis.olmos luis.olmos arroba bancoagrario punto gov punto com y tu número telefónico mi número telefónico es el 321 240 19 11 perfecto para lo que necesiten este está ya en el chat compartido con todos ustedes y finalmente pues quisiéramos y antes de despedirnos y agradecerles a ustedes que nos acompañaron la tarde de hoy los invitamos a los dos siguientes webinars que tenemos programados en esta semana la próxima semana que es el 17 y el 18 de noviembre también a las 4 de la tarde los links para poder registrarse se les enviarán a sus correos electrónicos a todos los que asistieron el día de hoy e igual los estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales tanto de asobúfalos como también de la universidad de la salle para que ustedes puedan tener acceso los invitamos a que visiten también nuestras páginas web tanto de asobúfalos como de la universidad de la salle ustedes pueden ver o escribir a los correos comunicaciones arroba asobúfalos punto com en los cuales pues podrán también recibir el link todas estas grabaciones se encuentran también ubicadas a partir de la próxima semana en la página de youtube de la universidad de la salle si ustedes desean compartir o volver a visualizar pues este seminario o los anteriores que hemos tenido con bastante éxito finalmente agradeciendo también a nuestros aliados para la realización de este seminario BECOL FINAGRO el banco agrario y también el ministerio de agricultura presentaremos a ustedes unos videos que cuáles ellos nos comparten para información para ustedes con esto me despido muchísimas gracias por su participación y nos veremos el próximo 17 de noviembre a las 4 de la tarde muchas gracias instituto colombiano agropecuario IFA trabajamos con la sanidad y la inocuidad del campo colombiano visite nuestra página web www.ica.gov.co síganos en nuestras redes sociales escriba vía whatsapp al número 318-594-0966 solicitando el enlace para ingresar al grupo informativo pica 58 años al servicio del sector agropecuario juntos por el campo el recón estamos totalmente comprometidos con el campo y no hemos parado adoptamos todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestro equipo seguimos comprometidos con nuestros clientes entregando kits de seguridad para su cuidado y llevando nuestros productos a tiempo con los más altos estándares de calidad el compromiso lo llevamos marcado y trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores nos aseguramos que todos tenemos el bienestar de nuestra casa permanecer en la empresa y regresar bien a sus errores hemos establecido medidas estrictas de bioseguridad y seguimos trabajando día a día en él para proteger a quienes nos estiran feliz de estar trabajando en BECOL en BECOL me siento protegido en BECOL estoy tranquila en BECOL cuida de mí tú confías en nosotros y en BECOL seguir firme para ti y con los protocolos para cuidar de todos comprometidos con el campo unido por propiedad bueno muchísimas gracias a todos pues quedamos atentos para la próxima sesión y pues no queda más sino decir invitarlos a sigan apoyando el búfalo en Colombia muchísimas gracias y y y y y y y y